Navegando que vendía ramilletes de flores recorriendo las viales del tren Encantado de aquella morena le compré un ramito para mí y al poner la moneda en sus manos a la indita por mal dije así Ay indita que vendes tus flores no le vendas a nadie por Dios Y al candor de un hornito de Troya tú de todas la más linda flor Pero el tiempo y las horas de vuelta a esos rumbos me hicieron partir Yo busqué en la estación a la indita pero en cambio mi tiempo perdí Hasta que una señora ya anciana mis tristezas deseaba saber Me entregó ramillete marchito y me dijo aquí está su merced La que viene a buscar ya está muerta y al partir este ramo dejó Se la entrega al señor pasajero que en mi vida fue mi único amor 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 que en mi vida y a esta la obra que en mi vida fue mi única y a esta la obra